¿Es necesario tenerlos más tiempo a los del medio local en su momento? Bueno, o sea, no te lo permite el formato del campeonato, nosotros... Hablo de la necesidad. Sí, sí, bueno, acá hay que... o sea, es necesario que el Perú reaccione. El Perú tiene que reaccionar, o sea, desde todo punto de vista. Ustedes como periodistas, nosotros que estamos metidos acá en el fútbol, el Estado, el Estado está ausente del deporte. Se ha mantenido ausente durante años el deporte. Por lo menos, bueno, también no me quiero enterrar en un terreno, pero me imagino si uno, a través de lo que conoce y de lo que ve en el fútbol, ve tantas cuestiones y lo he seguido, he seguido un poco los debates sin tomar partido político por nadie, no me interesa el tema de la política, pero sí, o sea, he notado que el Estado está ausente del deporte. ¿El deporte en general? En general. ¿En general? En general, en general. En general, y cuando hablo en general, el fútbol mueve masas. Es el deporte que más masa mueve. Y vos nunca lo vas a ver en otros países que el Estado está ausente. Acá en el Perú está ausente, bueno, no sé de cuántos años, pero... Se hacen muchas, saliendo un poquito el tema, se hacen muchas losas deportivas y esto se dice, confirmenlo usted si pienso igual, que le hace mucho daño al fútbol. ¿Qué es losas? Las canchas de cemento, de fulbito, que se le domina, donde juegan 6 contra 6. Pero eso, eso, no, no, o sea, todo lo que tenga que ver, lo que queda bien claro es que el deporte es salud. El deporte elimina la droga. El deporte aleja la vagancia. El deporte crea mejores personas. Y lo que menos se hace acá en el Perú es deporte. ¿Me entiende? Sí. ¿Por qué? Porque usted, el fútbol... Para citarle un ejemplo de una profesión que domino yo, porque yo no puedo hablar del vole, no puedo hablar... Sí, sí, o sea, el Estado tiene que estar presente en el deporte. Y cuando uno habla del deporte, se nombra todas las disciplinas deportivas. ¿Me entiendes? Pero más que nada puedo hablar en profundidad del fútbol. Entonces, cuando uno tiene un país de 30 millones de habitantes, y los 30 millones de habitantes, hay instituciones que tienen las inferiores en Lima, o hay... No hay una política deportiva donde no hay competencia, donde los estadios cada vez se deterioran más, donde no hay iluminación de noche, no se puede jugar, salvo en algún estadio en particular. Después los estadios no tienen iluminación de noche, los estadios tienen cepes sintéticos, no hay infraestructura, no hay divisiones inferiores. No se compite. Entonces, es un tema donde es mucho más profundo. ¿Eso quiere decir, profesor, que un poco el torneo local en general, no especifico algún club ni nada, sino en general la forma como se disputa un torneo en el Perú, ¿ayuda poco a tener una selección más competitiva? No, es que esto es una realidad por decantación, ¿me entiende? O sea, en la cantidad usted aparece la calidad. Cuanto más jugadores de fútbol hay, por eso le digo, le explico, dentro de mi terreno, cuanto más jugadores de fútbol hay, mayor calidad hay, mayor poder de elección hay, es mayor todo. Las competencias a nivel internacional de los clubes, usted ve los resultados. ¿Y cuál es la culpa? La culpa de los entrenadores, la culpa de los jugadores de fútbol. ¿La culpa de qué es la culpa? Siempre es de los entrenadores, siempre es de los jugadores de fútbol, siempre es de los dirigentes. ¿De quién es la culpa? O sea, no se avanza. Esto es un problema más profundo, por eso le vuelvo a reiterar que esto es un profundo que tiene que abrir los ojos Perú. ¿Para qué? Para sacar provecho que con el correr de los años, lo que hicieron todos los demás países. Nada más que Perú va a comenzar ahora 30 años después. Pero en algún momento hay que comenzar. ¿Me entiende? En algún momento hay que comenzar. Entonces, dentro de mi trabajo de lo que es de dar resultados deportivos o de seleccionar y todo, también forma parte de eso. Es decir, un poco el panorama de lo que uno ve a través de un año de lo que va viendo. Que ya uno tenía una imagen de algo, pero que uno, en un año que está, es más profundo todavía. Y que Perú tiene que reaccionar sí o sí para tratar de sacar beneficio con el correr de los años. Y hablamos de una reacción en general, no solamente de los que estén inmersos en el tema deportivo. Profesor, volviendo un poquito al tema de la selección. Lo de la Padula ha sido tal vez el interés que más se ha notado desde parte de ustedes, de estos chicos que se han puesto un poco a la vista. Sin querer decir que haya otros, por supuesto. ¿Qué características tiene la Padula, digamos, que uno puede decir no encuentra dentro de los que normalmente eran convocados y que llamó un poco la atención de Ricardo Gareca? La Padula es un jugador con buenos movimientos, es competitivo, o sea, juega en una liga competitiva, ha hecho goles, es goleador dentro de lo que es el torneo. Es un jugador importante, o sea, no tiene documentación peruana, la está tramitando. Eso queda en él más que nada. Yo solamente fui y le mostré el interés nuestro de poder contar con él en la medida que él quiera nacionalizarse. Tiene todos los rasgos peruanos y tiene la inquietud él y la resolución de un tema fácil, ¿viste? O sea, un italiano toda la vida vivió en Italia, ni siquiera conoce Perú. Entonces, bueno, son cuestiones que... ¿Es un tema que depende directamente de él y se le va a esperar con un plazo límite o se le va a esperar...? No, bueno, mire, o sea, lógicamente, yo tengo que dar una lista de 40 jugadores y una vez que dé una lista de 40 jugadores, estas cuestiones, él ya sabe porque yo ya hablé con él. Entonces, hoy en día yo no tengo más nada que hablar porque lo he ido a ver, lo he ido a visitar, o sea, conozco la familia de él, los representantes. Entonces, hoy en día, corre todo la decisión de él. Es un plazo de la Copa América nada más para él. ¿Cuál? La Copa América me refiero, la Copa Centenario. Si después él quiere... Ah, no, él siempre tiene las puertas abiertas como las tiene las puertas abiertas. Cualquier jugador, mientras que tenga nacionalidad peruana, tiene las puertas abiertas. Uno no intenta cerrarle las puertas a nadie. O sea, eso es algo que... Cada jugador se tiene que ganar ese derecho, ¿no? Me parece que él es un jugador importante y rescatable si se puede nacionalizar peruano para el Perú, ¿no? Profe, pedir terminando y agradeciendo nuevamente los minutos. Dentro de las convocatorias que uno ha podido ver, hay un puesto en el que siempre ha mantenido una base. Bueno, en otros seguramente también, pero hablo necesariamente del tema de los arqueros. ¿Es el puesto de arquero en el que más regularidad debe tener? ¿Tal vez los convocados lo siente así? ¿O también hay un tema de momentos, digamos, que tiene que ser muy claro específico? No te entendí. ¿El puesto de los arqueros? De los arqueros. O sea, se ha convocado siempre a los tres. Sí. No a los tres. ¿Es un tema que lo tiene claro, fijo, manejar siempre a los tres? No. ¿O hay otro tema? No, no, no. No, no. O sea, los arqueros han tenido una regularidad en la convocatoria porque, bueno, así lo hemos entendido. Pero, bueno, se ha transcurrido un tiempo. Pudimos hacer un análisis y, bueno, iremos viendo. Pueden ser los mismos tres arqueros. Puede haber novedades. Puede haber cambios respecto a eso. Nosotros tenemos la posibilidad de que todos los arqueros son nacionales. ¿Entendés? Entonces, está a la vista de todos. De todo el mundo. Entonces, bueno, tengo la opción de poder convocar a cualquiera. Listo. La última. ¿Qué decirle al hincha peruano ahora? Con lo que viene más allá de la Copa. El hincha muy poco, le podemos decir, porque, bueno, el hincha tenía otras expectativas. Y, bueno, solamente agradecerle el apoyo porque aún en las circunstancias adversas siempre nos han manifestado apoyos. Entonces, decirle que lo único que necesitamos y queremos por lo menos devolverle a ellos es ese compromiso que estamos buscando de que vean una selección que lo que lo tuvimos, como, por ejemplo, la Copa América, donde ellos se sintieron reconfortados, inclusive con partidos de eliminatoria, donde nos reconocieron esa entrega total que ante un resultado que a lo mejor no es el ideal, por lo menos que vean eso. Entonces, para nosotros es imperioso eso, ¿no? Porque es un poco la química que tenemos con el público, con la gente. Así que, bueno, es lo único que puedo decir. Gracias, profesor. Bueno. Gracias. Gracias.